Como quiera que escriba una canción Si a tu lado no hay reivindicación La canción de que el tiempo no pasará Donde nunca pasa nada Una racha de viento nos visitó El árbol ni una rama se le agitó La canción de que el viento se parará Donde nunca pasa nada Un otoño el demonio se presentó Fue cuando el arbolito se deslojó La canción de que el tiempo se atrasará Donde nunca pasa nada Una racha de viento nos visitó Pero nuestra veleta ni se inmutó La canción de que el viento se parará Donde nunca pasa nada Donde nunca pasa nada Donde nunca pasa nada Mientras tanto pasan las horas Un sueño que despierto a su vera Me pregunto si estará sola Y arco dentro de tu vera Donde nunca pasa nada Donde nunca pasa nada Donde nunca pasa nada Donde nunca pasa nada Donde nunca pasa nada